Bueno, esto se complica, ¿eh? ¿Dónde está? Hay mucha nieve aquí, está al lado. Mirad cómo está la nieve de esto. Vamos a ir por esta carretera, ya vemos aquí la primera nieve, que va desde Baños de Montemayor a Candelario. ¡Mira lo que se ve ahí! ¡Qué preciosidad! ¡Cómo se ve todo! Y aquí me parece que está el pueblo de la Garganta, aquí debajo. Se dice que atrapamos los lobos, en este sitio, en este corral, el corral de los lobos, así lo llaman. Bueno, esto se complica, ¿eh? ¿Dónde está? Hay mucha nieve aquí, está al lado. Está al lado. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!